El único libro que necesita leer para ser rico, Bob Portroth. Solía vivir una vida simple despertando por la mañana, pasando el día y yendo a la cama por la noche. Creo que eso es lo que hace la mayoría de la gente. Nunca tuve un buen trabajo, nunca pude conservar ningún trabajo. No era un buen empleado, hacía lo justo para que no me despidieran, pero me echaron varias veces. Un día conocí un hombre llamado Raya Stanford, en Toronto. Por aquel entonces, yo vivía en Toronto, así que se acercó a mí y me preguntó, ¿por qué no cambias tu forma de vivir? Y nunca se me había pasado por la cabeza que pudiera o que debiera cambiar. No lo pensé. O decir verdad, no creo que mucha gente lo haga. El 90% de la población está perdida. Yo también lo estaba. Ganaba 4 mil dólares al año y debía 6 mil dólares. Así que, tomará todo el tiempo que gané en 18 meses para pagar mis deudas. Estaría en 0 a 0. No estaba contento. Raya Stanford me hizo entonces otra pregunta, ¿por qué no cambias tus resultados? Y yo dije, eso nunca se me pasó por la cabeza. Y preguntó, ¿lees algo? Y yo le dije, no, no sé leer. De hecho, podía leer, pero no lo hacía. Así que me dio este libro, El que piensa, se hace rico. Escrito por Napoleon Hill. El libro se está cayendo a pedazos. Lo he estado leyendo todos los días durante los últimos 55 años. Y desde que empecé a leer ese libro, toda mi vida ha empezado a cambiar. Y aquí dice, tienes que decidir lo que quieres. Bueno, eso nunca se me había pasado por la cabeza. Me levantaba por la mañana y lo único que quería era salir de las deudas. Solo quería pasar otro día. Imaginar que puedes coger un bolígrafo, sentarte, escribir lo que quieres y conseguirlo, era algo que nunca se me había pasado por la cabeza. Pero eso es lo que empecé a hacer. Así que le dije a Ray que me gustaría obtener 25 mil dólares al mes. Era como si una persona normal hablara hoy en día de que quiere un millón de dólares. Era algo muy alejado de mi realidad. Ni siquiera conocía a una persona que ganara 25 mil dólares al mes. Al principio, no lo creí. Pero me dijo, si haces exactamente lo que te digo, podrás tener lo que quieras. No solo no lo creía, sino que no había ninguna razón para que lo creyera. Sin embargo, la forma en que me hablaba tenía tal convicción que sabía que lo creía. Entonces me habló, ¿por qué no haces lo que te digo? Lo que tú haces no funciona y lo que yo hago sí. Eres feliz, rico, sano y no sabía por qué me hablaba. Pero algo dentro de mí decía, ¿por qué no haces lo que dice? Así que decidí darle una oportunidad. No tenía nada que perder. Así es como empezó todo. Me dio el libro y me dijo, lee esto todos los días. Me hizo comprometerme a leerlo todos los días. Y este es un libro bastante grande para un tipo como yo, que no estaba acostumbrado a leer, pero acabo de empezar a leer. Me dijo, haz exactamente lo que te digo y lo que te dice el libro. Bueno, después de eso mi vida cambió por completo y no tardó mucho. Siempre llevo una tarjeta dorada en el bolsillo. Siempre lo llevo conmigo. Lo guardo en una bolsa de plástico. Verás, cuando escribes algo, es como si hubieras creado una imagen en tu mente. Como un cuadro hecho con palabras y esa imagen se impregna en tus neuronas. Y cuando tocas algo, tu sentido del tacto se ve afectado, enviando un mensaje a tu sistema nervioso central, activando estas células en tu cerebro, generando la visualización de la imagen en tu mente. En ese momento, no sabía nada de esto, pero me hizo escribirlo en la tarjeta. Así que escribí el objetivo que quería en la tarjeta y la guardé en mi bolsillo. Y lo que sucedió fue que seguí leyendo esta carta, pero la traté como una broma. Pero empecé a pensar en cómo ganar dinero. Quizás te preguntes, pero ¿no lo habías pensado antes? No, no lo hice. Acepté lo que estaba dispuesto a pagarme. Siempre estaba en deuda, así que siempre pensaba en la deuda. Ahora, una cosa que aprendí es que si tu objetivo es salir de deudas, probablemente vas a estar endeudado para siempre, porque eso es lo que estás pasando. Así que dejé de pensar en salir de las deudas y empecé a pensar en ganar dinero. Y un día escuché a un tipo hablando de que hay mucho dinero en el mercado de la limpieza. Recuerdo que pedí prestados, eh, 980 dólares, y no fue fácil para mí. Nadie quería prestarme dinero. No me lo habría prestado. Pero necesitaba esa cantidad para comprar una pulidora de suelos usada, algunos cubos y algunas fregonas. Este tipo me dijo, no friegues el suelo por otro, haz que otro lo haga por ti. Y eso es lo que empecé a hacer. Empecé como una oficina para limpiar, luego otra, luego otra, y luego otra, y así sucesivamente. Solo en el primer año gané 175 mil dólares. En menos de 5 años había ganado un millón de dólares y mi empresa limpiaba oficinas en Toronto, Montreal, Boston, Shevealand, Atlanta, Londres, y cada vez habría más unidades. Contrataba gente para que trabajara para mí. Alrededor de 1900, Will and James dijo, cree, y tu creencia creará la realidad. Tienes que creer, si no crees, nunca sucederá. Cuando crees, no hay que rendirse. Pase lo que pase, no te rindes. Las personas que se rinden nunca creyeron en la idea en ningún momento. Esto ocurre en tres niveles. En el momento en que empiezas algo, lo has creado intelectualmente. Cuando te comprometes emocionalmente, estás en el nivel espiritual. Entonces se expresa a través de tu cuerpo. Tu cuerpo es solo un instrumento de la mente. Así que, cuando realmente crees en algo, conectas con ello, y eso hace que sucedan muchas cosas. Se trata de energía. Vivimos y pensamos en frecuencias. Cuando piensas en algo, alteras tu frecuencia según tu pensamiento. El mero hecho de que puedas visualizarlo es la prueba que necesitas para saber que puedes hacerlo. Lo que tienes que hacer es elevar tu nivel de conciencia de acuerdo con la frecuencia de lo que deseas. Entonces atraerás todo lo que está en esa frecuencia. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gusta nuestro video, pulsa me gusta y compártelo con tus seres queridos. Puedes suscribirte para estar informado de nuestros videos y al mismo tiempo apoyar nuestro canal. Que el poder de la mente te acompañe. ¡Gracias!